Tengo municiones para ti. Hay un kit sentinela disponible cerca de tu ubicación. ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Municiones! ¡Municiones! Seguro que sí. Seguro que sí. Tomamos el objetivo, Centauro. Tomamos el objetivo, Dragón. Estamos perdidos. Perdón. Seguro que sí. 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 ¡Ahí! ¡Municiones! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Municiones! ¡Ahí! 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 Seguro que sí. Estamos perdiendo el objetivo, Centauro. Estamos perdiendo el objetivo, Centauro. ¡Estamos dando ataque! ¡Se caigan! ¡Esta granada es para ellos! ¡Se avista caballería del enemigo! ¡No! Ah, Dios mío... Perdimos el objetivo, Centauro. ¡Centauro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a lanzar una granada! ¡Ahí! Hay algunas... ¡Ah, hombre! Ya, pero por fin me mata. Llevo matando a ese tres veces ya. Chicos, ¿para qué te vas a montar en el avión? Te la van a explotar ahora mismo. Entonces, vamos para acá. Nos voy a ir. Perdimos el objetivo ballena. ¡Vamos a apurar este objetivo! Hay un kit lanche a llamas disponible cerca de tu ubicación. Bueno, no sé si cogerlo. Bueno, que se joda. Lo voy a coger. Ahí está, hombre. ¡Es un piloto de tanque! Detecue a un soldado de asalto. ¡Los tiempos de asalto! ¡No! ¡Los tiempos de asalto! ¡Los tiempos de asalto! ¡Los tiempos de asalto! ¡Los tiempos de asalto! El objetivo es nuestro. ¡Sos nuevos! Vamos al objetivo, ballena. ¡Corre! Perdimos el objetivo, dragón. ¡Hay un doctor allá! Tomamos el objetivo, dragón. Debería tener una pistola secundaria o algo así, en verdad, no tiene un carajo. Se ha agotado la mitad de que el polenico tiene la ventaja. ¡Ahí hay municiones! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Por qué hacemos el objetivo, vaya ahí? ¡Ya lo espero! ¡Ya entre! Tomamos el objetivo, Fenix. ¡Esas municiones son para ti! ¡Agarra esas municiones! ¡Gracias! ¡Sale Granada! ¡Cuídense! ¡Esas municiones tienen tu nombre! ¡Gracias! ¡Qué heridas tan reputantes! ¡Ya pey, bro! ¡Look out, look out! Tomamos el objetivo. ¡Look out, one more, one more! ¡Oh, my God! ¡Diablo! ¡No cogimos el objetivo, eh! ¡Mierda! ¡Sí, lo haré! ¡Mierda! ¡Mierda, scrimine! ¡Mierda, scrimine! ¡Municiones! ¡Recógelas! ¡Municiones, justo ahí! ¡Algunas municiones, tómalas! ¡Municiones, 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 tómalas! ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¡Cuidado! ¡Un doctor! ¡Estoy viendo directamente a un soldado enemigo! ¡No, pero espero que no le di! ¡No lo más veo! ¡Enemigo, por allá! ¡Vígete a la amiga, ¿verdad? ¡Soldado enemigo, a la vista! ¡Munneh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Y un arma de tanque! ¡Compeñado! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro, entra uno de estos, vamos! ¡Buenísima! ¡Cacho, por eso estoy en El Coloso! ¡Porque tengo que hacer un par de challenges! 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 4 5 2 5 5 7 Perdimos el objetivo, Águila. ¡Ojos abiertos! ¡Un soldado de alto! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí no es fácil darle a alguien como esta! ¡Aquí no es fácil darle a alguien como esta! Perdimos el objetivo. ¡Buenísimo! ¡Vamos! Tomamos el objetivo, Águila. ¡Ya! ¡Pero no lo violamos obviamente! ¡Un avión! ¡Vamos! 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 ¡Qué cojones! ¡Como quiera termine primero! ¡Dios mío! ¡Qué cojones! ¡No tengo que usar el coloso para sacar los Challenges! ¡Vam Geo! ¡What! ¡Vamos! ¡No voy a hacer tus ¡Vamos! Gracias. Primero empezamos con apoyo. ¡Municiones, recógelas! ¡Municiones, recógelas! ¿Sabes? Lo de las flamas de origen... Hay un kit lanzallamas disponible cerca de tu ubicación. ¿Cómo te digo? No era tan malo. Es que allí era muy grande. Aquí se puede usar. ¿Por allá? ¡Es un tanque enemigo! ¡No! 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 ¡Municiones para ti! ¡No! 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 ¡Ahhh! La verdad que ni se veía ¡Luca, loca! Acá tenemos un objetivo, imagina ¡Allá! ¡Un centinela! ¡Ahhh! Está muerto, yo creo, pero... ¡Yanker! Creo que me maté con un solo tiro ¡Ah, pero fue de arriba! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Agárra esas municiones! El objetivo es nuestro, son héroes. ¡Sale, granada! ¡Maldición! 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 ¡Ya, lava! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí! Hay algunas municiones. Gracias. Es que sentí que venía más gente y dije, déjame tratar de moverme un poquito. Pero me moví como que mal. Apunté para arriba de repente. Tomamos el objetivo, Águila. ¡Tomen las municiones! ¡Municiones! ¡Justo ahí! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Muchas gracias! 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 El maldito Ya, pero me jodan que vino un tren Para ir un tanque Es fastidio que vino un tanque Ya, no, no Que va a romper todo eso Perdimos el objetivo, escorpión Perdimos el objetivo, águila El enemigo, por favor, no es el caso, es el enemigo Yo lo vuelvo a parar Muda que viene para acá Resguarden el objetivo Tomamos el objetivo, águila Ese es un... Hasta ahora sí me voy para el carro Si puedo, si me puedo ir Tenemos un tren blindado en camino ¡Ah! ¡Ah! Ya, bro, de qué jodienda, man Yo he visto a alguien que le ataquen tanto así, bro De verdad Cuando estás jugando, tú lo ves que Los que juegan y graban, cabrón Llegó nuestro tren blindado Cabrón, como si fuera mentira Por ahí para abajo Y a mí, papi Oye, me tienen que venir como 20 A joderme, cabrón Algunas municiones, tómalas Cabrón Le estoy dando en la cabeza Y lo que coge es el casco, ahí, cabrón Puedo hablar toda la mierda que quiera Porque estoy primero Si no, pues la gente dirá Ah, qué cabrón Está hablando mierda nada más, cabrón Pero si va primero Tiene la razón Ah, siempre es así ¡Puniciones! ¡Recógelas! ¡Puniciones! ¡Justo ahí! ¡Dame, está esa gente! ¡Dame, está esa gente! ¡Tomen las municiones! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Dame, está esa gente! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Vamos a capturar! ¡Vamos a capturar el objetivo! ¡Cabrona, man! Están haciendo una partidaza ahí, muchacho. ¡Vamos allá! ¡Ahí hay municiones! Estamos perdiendo el objetivo, gallina. ¡Vamos allá! ¡Tengo municiones para ti! Estamos perdiendo el objetivo, Dragon. ¡Vamos allá! ¡Eso me están corriendo otra vez, cabrón! Ahí están, que no quieren que coja por troca, cabrón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Doroto, cabrón! ¡Ya, pero estoy teniendo nervioso ahí! ¡Ya, lo estoy perdiendo el tiempo de darme vuelta! ¡Corre, corre! ¡Vamos allá! ¡Gracias! Estos van a querer virar para acá, cuidado. Hasta que aparecen por ahí. Están por dentro de la casa. ¡Oh my God! ¡Gracias! 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 este sí pero el que estaba de lejos no sé qué está pasando ahí hay algunas municiones estamos perdiendo el objetivo y y y ah 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 como llegan 10 si el equipo no hizo punto mira el equipo hizo 4 hicieron 12 mil, 10 mil y eso era y acá nadie llegó ni a 10 mil la mejor patrulla pues la del enemigo eso se ve que se ve Yantra Vamos a ir a mi gente, que me los bendiga, buenos días Que ya mismo también me voy a acostar Pero ya tú sabes Aquí pidiéndole Para desahogarme un poco Así que ya Vamos a ver He jugado bastante bien todas las partidas esta vez Lo que haces siempre, pero bueno Yo diciendo acá Municiones, recógelas Tomamos el objetivo allá Agarra esas municiones Ahí, municiones Tomamos el objetivo gallego Toma esas municiones Ahí, hay algunas municiones Ahí hay municiones Tengo municiones para ti ¡Ale, granada! ¡Cuidado! 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 Hay un kit lancer ya más disponible cerca de tu ubicación Yadre bro, aquí hay tanta gente Yadre Dale con nada Apure Estamos perdiendo el activo centaur Voy a ir tratando con la D Voy a ir por atrás Voy a tratar de correr para acá Esto es bien, bien difícil Si usted lo ve si yo estoy jugándolo así Pero esto es bien difícil A veces es fácil pero no Esta pistola es lenta también Esta pistola que yo tengo es bastante lenta Pero a ver Me mató el fuego pero la que él tenía era más rápida Pero la verdad es que me gusta esa pistola Es buenísima Perdimos el objetivo Águila Tenemos que capturar el objetivo No se rindan muchachos Un soldado de asalto Chuleter ¡Ahora!" Chido, es que a mí no me gusta hacer, déjame que salirme de esto, que a mí no me gusta hacer el que, de esto, ¿cómo se llama esta cosa? Me voy a salir y me uno otra vez, pues yo no quiero hacer. Algunas municiones, tómalas. Esta gente no está pendiente, están ahí, ustedes debían recogirlo todo. Aquí está alguien, aquí pasó alguien, corriendo algo. Ya lo hay, una vez. Ah, ya lo probó, esta gente le salen los superhéroes por el lado, brother. Che, ¿qué cojones? Sí, papi, uno está tirando y de repente recal. Es algo normal, pero... ¡Bienvenido! Ya lo veje, esto, ¿no? ¡Esa es tu... ¡Esa es tu... ¡Estoy lanzando una granada, con cuidado! ¡A luego, ma... ¡Mate! ¡A luego, que regare, gente! Yo me voy de aquí, ya, a tratar, pero no tengo vida ahora. ¡Otra vez se me esconde ese tipo, brother! ¡Ya me tiene que avisar ahora! ¡Oh, mira cómo aparece un tipo en el piso que yo no veo, brother! Antra, bueno Coño, es que me tienen nervioso Porque tienen la A, papi Yo quiero la A Tomamos el objetivo, dragón Tomen las municiones Es un cambio de la pistola Porque es que ya da duro Pero es que hay mucho tiro Esas municiones tienen tu nombre Mira eso, me quitaron hasta el gil Ay, yo no puedo Municiones, justo ahí Es buenísima Perdimos el objetivo, Centauro Ya perdimos, tu objetivo ¡No, no, 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 no Perdimos el objetivo, dragón Algunas municiones, tómalas Están corriendo la A otra vez Necesito más municiones Hay un cabrón escondido por aquí No sé de qué ve, pero si el de oro es bueno Coño, vamos a hacerle Ah, treponde cogió, míralo allá abajo Como se tiró de pecho ahí No se cree que estaba en fútbol o algo así Vi una ametralladora Puniciones, se me acabaron Alguien tiene balas Toma esas municiones Ahí, municiones Tomamos el objetivo sentado ¿Qué tal sería más disponible cerca de tu ubicación? Este está extraño ¿Qué tal sería? hay gente allá arriba de 3,2,1 y a la vez no voy a tener que quedar aquí no tengo vida me trajo un ángel no me trajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchachos! ¡Hemos tomado la posición! ¡Primeros auxilios! ¡Quédatelos! ¡Necesito municiones de repuesto! ¡Vi un doctor! ¡Ya! ¡Ya me ha matado tres veces en el mismo sitio! ¡Dos veces en el mismo sitio! ¡Es que la pistola de él es más rápida! ¡La de la mía es pa, pa, pa! ¡La de él! ¡En su peina, muchachos! ¡Batería de artillería, con cuidado! ¡Mierda, que me está tirando! ¡Mira ahí, por qué él me está tirando! ¡Ya! ¡Tres loca, loca! ¡Ah, chulo, jamás! ¡Ya lo siempre reviv... Ya lo no me va a revivir, se va a ir! ¡Buenísima! ¡No me puede curar tus heridas! ¡Ya, tres, brother! Lo de la asistencia cuenta como eliminación, cabrón, nunca había visto ese. Siempre veo igual que eliminación, pero eso no. ¡Vamos allá, pulmieta! ¡Vamos allá, pulmieta! ¡Coñón! ¡Ese joda! ¡Vamos allá! ¡Eso es... ¡Eso es... ¡Ese! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Puedo curar tus heridas Me dieron Necesito No, 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 pero Estamos perdiendo El doctor que me iba a revivir Cabrón, lo mataron ahí a los dos Cabrón, qué película, loco Toma esos primeros auxilios Ese cabrón otra vez se murió ahí ¿Dónde va, barón? Ya los me llegan Cabrón, me llegan tres Ya los revivieron Nacho, ya se robió todo el mundo ahí ¡Qué batalla, papi! ¡Qué batalla! ¡Son primeros auxilios para ti! ¡No! ¡No es verdad que todo medio te ombre! ¡Uh, vien, atacó! ¡Vamos, maté! ¡Ya! ¡Ufrey! Utilice estos primeros auxilios. Los están llevando a todos ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. ¿Ves que te cure? Mira, bro, es que, bro, qué revolú. Wow, chicos. Ah, pero están cogiendo la E por allá. Corran, corran, corran la E. Oño, buena, buena. Uy, yo quiero coger la B. Ahí hay algo de primeros auxilios. ¿Quién es tu curo? Es esa herida. ¿Quién tiene municiones? No, 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 no. Ya, hombre. Ya, hombre. Oh, Dios mío. Tomamos el objetivo, dragón. Toma esos primeros auxilios. ¿Ves eso? Es un lanzallamas. Ya, hombre, no. Le pasé el punto. ¡Dios mío! Qué suerte. Qué suerte, brother. Pero vamos primero, vamos primero. Estamos van los, los de arriba, que es lo importante también, que estamos haciendo puntos. así que vamos para la E ufff vamos para la E a ver estamos perdiendo el objetivo dragón a ver que no está está loca que escondí otra la bandera oh my god ok vamos para la E oh my god 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 perdimos el objetivo dragón es que mi equipo no está haciendo los puntos están haciendo puntos pero tomamos el objetivo centauro le falta un poquito más y 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 latinoamericano o sino de españa entonces no sé cuál cogí que se escucha raro ahora no sé cómo se escuchaba más no sé mejor el mismo acento pero otra persona pero yo no sé por qué dice inglés pero bueno y 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 las pistolas no son las que tú tienes entonces eso no la monta mucho y van a revivir chico y me fui voy a empezar con esta pistola y ahí municiones alcanza alcanza a ver un tanque ahí hay algunas municiones y y y y y y y y ¡Tomen las municiones! Estamos perdiendo el objetivo, Drador. ¡No, no, no! ¡Tome! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a robarle una... ¡No vamos a batallar en el medio, nada! ¡Vamos al último palestino para ir a tratar! ¡Tiene que haber tanques o algo por ahí! ¡Cuidado! ¡Viva un jinete del enemigo! ¡Por allá! ¡Vaya con vos, cabrón! ¡Vamos al caballo! ¡Vámonos! ¡Hacho, siguen los diez! ¡No te detengas! ¡Dale para adelante! ¡Dale para adelante! ¡Regresa a la zona de combate! ¡Ya me marcaron! ¡Vamos! ¡Muy en caballo! ¡Vamos a escondernos aquí... ¡A tratar! ¡Ahí vienen ya! ¡Vamos caballo! ¡Vamos caballo! Creo que quiero desconcentrarlos, nada más. Para sacar los que están allá adentro para acá. No me entiendo. Entonces... Este... ¡Ahí viene alguien, ¿no? ¡Ahí se fue yo! ¡Ahora se veía de al lodo! ¡Vamos, corre! ¡Mirado! ¡Vamos! ¡Por acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pon los cascos a trabajar! ¡A volar! ¡La lupa! ¡A ver, pero se va a ir ahí, cabrón! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Ya, vio! ¡Corre, vete! ¡Corre, corre, corre! ¡Regresa a la zona de combate! ¡Más rápido, ya! ¡Por encima! ¡Corre, ya! ¡Qué macio! ¡Como el viento! ¡Venga acá! ¡Coño! ¡Venga acá, tú! ¡Venga acá, tú! ¡Venga acá, tú! ¡Venga, tú! ¡Abringar! ¡Perdimos el objetivo, escorpión! ¡Como quieras! ¡Venga, ese... ¡Hacho, no! ¡Corre! ¡Elévate! ¡Coño, cómo va! ¡Venga, no, no, no! ¡Ametrallador enemiga a la vista! ¡Ya lo me mató, me mató! ¡Tranquilo! ¡Eso es! ¡Ametrallador, escorpión! es que el equipo no está haciendo nada yo creo cabrón no puede ser cabrón que tanta gente no están haciendo nada con primeros auxilios para ti es que te cure puedo tratar tus heridas primeros auxilios que te pongan un vendaje pero esto está lleno de gente no se puede hacer así voy a tener que volver a hacer esto pero no coger para la así que voy a tener que muévete el caballo vámonos vámonos para la para la para la para la la lupa lo que voy a hacer es que me voy a parar así ahora me aparece el 200 tipo camina vamos con todo camina vámonos ya no dejan hacer nada cabrón tenemos un tren blindado en camino ya lo que voy yo estoy tratando de buscar buscar para dónde irnos pero de hecho no se dejan cabrón están pendientes son como si fueran muchos yo ok vamos a tratar de meter esta gente de pie aquí en todo se ha agotado la mitad de tiempo el enemigo tiene la vida ya entre broder no puede efémera vamos a ir con ya lo hecha que él está lejos me voy a tener que ir en el caballo me voy a tener que ir ya ya no es el guerrero ya vamos cabrón me cago en la mierda cabrón no dan break cabrón teo municiones justo ahí estamos por el objetivo escorpión cabrón me acabo cabrón 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 cabrón